Me dicen por toda Argentina que soy cordobés y alegría Me dan, yo bailo, yo canto, yo río Junto a mis amigos, que felicidad Me paso tomando cerveza, junto a mis amigos Venta a guarachar, la música y más de mi oído Macu querido, vamos a cantar Un, dos, tres, arriba guaracheros Un, dos, tres, que vamos a cantar Este ritmo santiagueño seguro te va a gustar Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, llegó la diversión Todo el país se va a bailar Guaracha, guaracha, mi amor Una guaracha santiagueña con gusto a cuartetero Papi, un beso para toda la gente de Santiago ¡Vamos, Marcelo! Me dicen que soy cuartetero Y conmigo yo le quiero cantar Con ritmo de tumbadoras, acordeón, mi maleta, un güero sin parar Gracias hermano querido, mi pueblo, mi sangre, contento y está La revolución ha llegado De aquí de Santiago, Santiago capital Un, dos, tres, arriba guaracheros Un, dos, tres, que vamos a cantar Este ritmo santiagueño seguro te va a gustar Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, llegó la diversión Todo el país se va a bailar Guaracha, guaracha, mi amor Un, dos, tres, arriba guaracheros Un, dos, tres, que vamos a cantar Este ritmo santiagueño seguro te va a gustar Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, llegó la diversión Todo el país se va a bailar Guaracha, guaracha, mi amor Gracias Marcelo querido Un beso para toda la familia Belis Gracias querido Un, dos, tres, arriba guaracheros Un, dos, tres, que vamos a cantar Este ritmo santiagueño seguro te va a gustar Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, llegó la diversión Todo el país se va a bailar Guaracha, guaracha, mi amor Una guaracha santiagueña con gusto a cuartetero Papi, un beso para toda la gente de Santiago Vamos Marcelo Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, con las palmas acá Un, dos, tres, con las palmas arriba